Mira, ha estado muy tranquila, la única ventaja que tenemos es que elaboramos de 7 de la mañana a 10 de la noche al 25% para llevar, pasar a recoger, fines de semana para las personas que quieran visitar un restaurante va a ser el mismo horario, de 7 de la mañana a 10 de la noche para quienes desean visitar. Aún así, la tendencia sigue siendo más para llevar que pasar a recoger, la gente todavía no le ha caído bien el 20 y no está saliendo como nosotros quisiéramos. Es decir, no se ha cumplido ni siquiera el 25%? Mira, del 25 yo creo que estamos al 50, de ese 25. En un restaurante de 10 mesas hay 2? Tenemos los casos de restaurantes que no es rentable operar al 25%, están esperando a que suba el porcentaje por lo menos a un 50% por razón de costos operativos. Algunos restaurantes de ese tipo están cerrados y están manejando su estrategia de puertas cerradas, siguen llevando alimentos a domicilio, algunos festejos que se hacen en casa, algo familiar, llevan sus banquetitos y cosas de esas, pero manteniendo sus puertas cerradas porque operativamente no les es rentable mantener el local.